Dios te bendiga, Dios te guarde, dice la palabra bendice al que te maldice, bendice al que te persigue, usted y yo estamos llamados a bendecir, de nuestra boca no puede salir bendición y maldición al mismo tiempo, no, usted y yo independientemente de la circunstancia, independientemente de lo que se levanten, independientemente de lo que los demás digan, usted y yo estamos llamados a hacer bendición y a bendecir en el nombre poderoso de Jesús, que Dios te bendiga, que Dios te guarde.